Música Todas estas personas que están aquí perdieron todo lo que tenían en su casa y lamentablemente muchos perdieron su casa por la cual hoy nos hemos reunido aquí como comunidad para luchar por algo que nos pertenece a cada uno de nosotros como comunidad y como sector que hemos sido lamentablemente muy afectados por todos los huracanes que han pasado por aquí por la República Dominicana Aquí hay gente que está en silla y ruedas que se ríe o le coge a medianoche ¿Cómo puede salir una gente enferma en silla y ruedas y demasiados niños? Que esos apartamentos nos los den a nosotros que los necesitamos y nosotros estamos anotados y han habido versiones que han dicho como que a nosotros nos anotaron pero que lo que nos lo van a dar a otra persona y nosotros no queremos eso Tenemos todas las informaciones que ya los apartamentos que están ubicados más abajo de los aguayos ya están preparados, están listos para entregar solamente están esperando que el gobierno venga a inaugurar dicho apartamento pero ahí que queremos llegar Yo estaba escuchando al gobernador que esos apartamentos iban a ser para personas que verdaderamente lo necesitaban y aquí están las personas que verdaderamente necesitan esos apartamentos Toda esta persona que lamentablemente se le fueron su casa y que perdieron todo hoy estamos aquí luchando como comunidad porque esos apartamentos tienen que dárselo a la persona que verdaderamente lo necesita ¡Gracias!